Me quebraste el corazón Mi dolor fue tu traición Así que... Así es, compa Juan ¿Qué andamos, compa Brian? Me quebraste el corazón Mi dolor fue tu traición El olvido no llegó Me dejaste bien solo Parece que no importó Lo que tuvimos los dos Para mí Si fue amor Todo el tiempo perdido Quisiera olvidar lo tanto que siento por ti Todas esas noches que estaba al lado de ti No te soltaría Pero tú ya te me fuiste Tú te me perdiste Si ya no volviste Tú nunca volviste Si no puedo ser igual Ando perdido en el vuelo No puedo cambiar Congelaste mi sistema No puedo sentir No puedo dormir Ni pa' qué mentir Y me quebraste el corazón Chiquita Y puro Fuerte diferente Esto Nunca me lo imaginé Tu amor fue mi poder Te metiste en mi mente Muy abajo me quedé Para ti no fue amor Tan fácil se te borró Cómo explicarlo tanto que yo te amé Todas esas noches que recorrí a tu piel Tú y yo tuvimos una bonita victoria Y ahora son historias viviendo en mi memoria Y por Rancho Melde Y ahora son historias viviendo en mi memoria